Hemos publicado un bando, no sé si lo tenéis, se os ha llegado, ¿no? Vale. Comentaros con respecto al tema de cotillones de este año, que tenemos tres solicitudes para realizar cotillón, que están ahora mismo en base de información, se está informando, ya están casi todos con los informes favorables, faltan algunos flecos, concretamente el Hotel Aníbal, la Hacienda El Campero y las Caballerizas, ¿no? Son los tres que han pedido cotillón este año y que se están realizando los informes por parte de bomberos, por parte de urbanismo, por parte de ruido, etcétera, ¿no? De la medioambiental, etcétera. Deciros que hay una serie de lugares que, como ya sabéis, todos los años están autorizados porque su licencia de apertura figura como salón de celebraciones y que, entre otros, pues son la Tortuga Azul, que no necesita pedir permiso porque está autorizada para ello, Benidor, Lorzae y Eva María, que así que recuerde, no sé si hay alguno más, ¿no? Como habéis visto en el bando, lo que hacemos es que se amplía el horario para los días 24 y 25 de diciembre y 31 de diciembre del 2016 y 1 de enero del 2017 y el 5 y el 6 de enero del 2017, ¿no? Se amplían los horarios públicos generales al cierre de los establecimientos en dos horas. Es decir, que los bares podrán cerrar dos horas más tarde, los PAS podrán cerrar dos horas más tarde y las discotecas podrán cerrar dos horas más tarde, dependiendo del horario que tenga cada uno, ¿no? Y eso es lo que tenemos ahora mismo con respecto al tema de cotillones. Esperemos que esta Navidad no haya ningún problema, entre otras cosas como viene siendo habitual, ¿no? Porque excepto algunas ocasiones que ha habido algunas… Pero bueno, que se saldaron con el cierre de aquella discoteca hace un par de años, que no se llegó a autorizar, pero por lo demás, bueno, pues no hay ningún… no suele haber ningún problema en estas noches, ¿no? Y eso es lo que tenemos ahora mismo. Una vez que tengamos ya concedidas las licencias del Hotel Aníbal, del campero y de las caballerizas, pues lo haremos llegar para que lo sepáis. Pero no deberían de tener ningún problema, porque ahora mismo, pues, están realizando todas las… entregando toda la documentación necesaria para que se le pueda dar. De hecho, los informes de ruido ya me han dicho que están bien hechos, están puestos ya los limitadores. Hay algunas cosas que se usan en alguno de estos establecimientos con el tema del servicio de protección de incendios y poco más, ¿no? Una vez que se solucionan estos problemas, pues se les darán la oportunidad de licencia. De todas formas, todavía hay tiempo hasta el 31 de diciembre, que da todavía una semana y pico. Gracias. 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 Gracias.